El tema Escudero y Pachano, cada minuto que pasa se va complicando más. Iba a decir otra palabra, pero es muy vulgar. Se va complicando más. Parece ser que ahora los juicios van a ser de las dos partes. Vamos a estar en segundos nomás con José María Muscari desde Carlos Paz, pero quiero este adelanto que ustedes lo vean de José María Muscari. Para mí Pachano es un gran artista, me parece que es un referente. Está más arriba generacionalmente que yo, por lo cual siempre las personas más grandes que yo las respeto y mucho más cuando tienen el talento de años de él, que se supo construir una carrera por dentro y por fuera de lo mediático, porque el valor que tiene Aníbal es más allá de lo mediático. Y Silvina, Escudero y yo, por igualarnos de alguna manera, somos unos pichis en el mundo del espectáculo que le tenemos que tener respeto a las personas que están por encima nuestro. Fue muy clarito, ¿eh? Fue muy clarito. Fue la final. Sí, seguro. Así que nos vamos directamente a Pablito Costas, que está allá en la ciudad de Córdoba, más precisamente en Carlos Paz. ¿Cómo estás? El famoso hacker Camus. Sí. Hay varias cosas que acá bien podrían haber salido por el hacker, me parece. Sí, no, el hacker conmigo se muere de hambre porque la verdad que yo no tengo nada prohibido. Lo mío todo público. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás, José? Decime, ¿no sos de sacarte fotos con parejas que has tenido o tuyas? ¿No tenés en tu compu, en tu celular? No, no, para nada. La verdad que no me da morbo, eso no, 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 la verdad que no. En ese sentido soy bastante clásico. A pesar de que mis espectáculos muchas veces son muy controversiales, yo en la vida cotidiana soy bastante clásico y ortodoxo. Así que no me atraen ni las fotos ni los videos, me atrae simplemente el contacto con el otro y el sexo, si es con amor, mucho mejor. ¿Qué pasó? ¿Teníamos un problema de retorno? Él te preguntaba por las fotos que van saliendo en diarios, en revistas, todo. De hecho, le bloquearon una cuenta de internet por publicar esas fotos. Subiste un link y te desapareció el Facebook. Voy a aprovechar el poder de la televisión, chicos, para pedirle a Facebook que por favor me deje utilizar mi cuenta porque estoy bloqueado ahora por 30 días por haber publicado la foto que salió mía en paparazzi, ¿lo pueden creer? Medio red. Contenido inapropiado, Muscari. Contenido inapropiado. José María, escuchame, escuchamos el adelanto que pusimos recién. ¿Dónde estás? Te veo muy disgustado con la Escudero. Y me gustaría que juntos compartamos esta nota que le hemos hecho a ella hace un par de horas. ¿Dale? Vamos a la nota de Silvina Escudero, por favor. ¿Qué pasó? No acepto ninguna disculpa. Tiene que ir directamente a la justicia. Y todo lo que se recaude va a ser para la gente que lo necesita. La plata que recaude yo. Porque yo a él le dije que era gay en el, en el, en el, ¿cómo se dice? En el sketch. Lo cual me arrepiento porque nunca en mi intención era realmente hablar mal de él. Pero ni de nadie. Estábamos haciendo un chiste. Fui a visitar a mi hermana por menos de 24 horas. Entiendo que cada uno se toma el chiste como se lo toma. ¿Mal o bien? Él se lo tomó mal. Y antes de que él se enoje yo salía en el mismo medio de Uruguay a pedir disculpas. Yo más no puedo hacer. Pero bueno, eso igual no le da crédito a decir las barbaridades, a mofarse de mí, a hablar, a denigrarme, a denigrar mi profesión, mi familia. Eso no, porque ya hace tiempo lo viene haciendo. Yo hace un año hablé con Rosenfeld justamente para hacerle una demanda porque él me ha tratado a mí de prostitución. No solo se ha metido en mi sexualidad, en mi intimidad. Me ha divulgado, me ha difamado. Hice la vista gorda y de hecho nunca le contesté inmediáticamente. Esto fue un comentario desafortunado de dos segundos. Hacés cargo, vos te hacés cargo y pediste disculpas. Lo de él fue en cada programa, en todos los medios gráficos, en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, en cada programa de aire y de cable, se dignó y determinó a destruir. Dijo que no tenías talento también. No, no, pero por eso, eso es lo de menos. Lo dijo hoy, que por ahí sos envidiosa de la hija de él. No, pero hablemos en serio. O sea, yo voy al grano. Digo lo que dijo. Está bien, pero que diga, por eso digo, está diciendo cualquier barbaridad. ¿Esto se va a llevar a la justicia? Está bien. Yo la verdad que nosotros estamos con la fundación de los animales, estaría bueno que si es así, bueno, pueda ayudar y yo voy a recaudar toda esa plata para los perros de la calle, que yo tanto ayudo. Para mí decirle gay a alguien no es discriminar. Si él piensa que lo discriminé con eso, él no solo me discriminó, me denigró, se mofó, me divulgó, difamó, inmensidad de cosas. Entonces, ojo.